Hey que tal gente, suculentas de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal En el cual como ven estaremos jugando Friday the 13th Killer Puzzle Y pues bueno gente vamos a jugar un rato esta pequeña saga de juegos de Friday the 13th Y pues vamos a ver que tal sale este despapalle y pues vamos a darle a jugar para ya no estarnos tanto metiéndonos en nuestra mente y nuestra platuría tan soes y tan vulgar Y pues como ven ya que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 mapas despejados porque ya ciertos mojones lo estuvieron jugando en mi PC Y pues bueno vamos a seleccionar nivel, de hecho yo no he visto nada pero vamos a comenzar con el de matanza de Crystal Lake Que es uno de los primeros y aquí ya tenemos diferentes Jasons, unos son este creo que en el Season Pass Que es el único que cuesta porque el juego es gratuito Si lo quieren ir a jugar pues estará en Steam, ahí lo pueden ir a jugar, este Station está chido, está chido Pero pues bueno ese no lo tenemos por el momento así que pues vamos a seleccionar uno de estos tantos, de los tantos que hay aquí Jason Tóxico, bueno no esos no tenemos, vamos a regresar a los primeros Ahora tenemos al normal y al de Jason Presidiario Vamos a escoger la esterilación de la nieve Vamos a ver, el 13 de julio de 1984, campamento Crystal Lake 20 años atrás, un chico murió en Crystal Lake porque los campos no estaban mirando En los próximos días, empezaron a morir uno por uno Fue una chica de la mujer Fue una madre Fue una madre, Pamela Voregi Fue una madre 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 ¡Saciendo la muerte! Fue una madre Fue una madre ¡Saciendo la muerte! ¿Eh? ¿No? Sí, ¿no? ¿Se quedó en la pequeña? Debe No, 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 no. La aplastó en la cabeza, pero bueno, estuvo chida esa muerte, estuvo chida, vamos a ver, bueno, y eso que menos empezamos, ahorita vamos a ver qué tal nos va en los siguientes, si ciertos campistas son horribles, véase a ellos para castigarlos, jazón, claro mami, mamacita, ok, vamos a, ok, es por acá, hacia abajo, derecha, arriba, izquierda, super muerte, puñetazo en la cara, arriba el feminicidio. Arriba México, jajaja, a la madre, güey, qué pedo, y este juego lo juegan unos, unos cuantos niños o unos, cuantos, gente infantil, ok, vamos a ver, aquí por esta trocadicta, hay que darle en el centro, ahí, uff, casi la cago, jajaja, a la madre. Yo pensé que era mujer, pero no, no es hombre, bueno, ahí le arrancamos los brazos, vamos a hacer una pinche estatua con cada uno de los brazos extremidades que le arranquemos a estos pinches nerds. Esa cara de idiota, lo voy a matar primero. Castícalos por lo que te hicieron, jazón, por lo que me hicieron a mí, mátalos por mamá, ok. A ver, aquí vamos a pensarle un poco, tenemos que primero matar, vamos a matar a la suculenta esta. Ok, para allá, para allá, abajo, subimos, puñetazo. Ok, chica final, vamos a violarla, jajaja. Es aquí, la va a morder. Ok, cada vez que le pasamos un rebel, ya somos rango 14, porque les digo que ya lo jugaron en mi PC, pero yo no, yo no he visto nada de los juegos. Así que pues, no se preocupen de los spoilers, porque pues yo no he visto nada, así que es la primera vez que lo estoy viendo. A ver, dice Pamela, ¿por qué no huyen? Eres un muchacho muy especial, yo he visto cumpleaños, prácticamente dice que eres un retrasado. Este sí tenía, ¿qué? ¿Cómo se...? Si no han visto la historia de Jason, yo la conté hace unos cuantos videos, hace unos cuantos años. Y este güey que está aquí, sí está bien drogado, cabrón. Pero bueno, es por aquí. Ok, sí es por aquí. Vamos a matarlo primero. Ah, les digo que siempre me desvió del tema. Les digo que... Vamos a matar a este, vamos a matar a este, ya. Vamos a ella, a ella. La niña Coleta. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Ah, le va a arrancar los brazos. Bueno, ya, esa ya la vimos, esa muerte ya la vimos. Bueno, como les digo, este... El... La historia de Jason la conté hace unos cuantos años, creo que por noviembre, diciembre, pero eso no importa, ya somos rango 15. Este, lo importante es que la conté y por si la quieren ir a ver, ya me dieron un logro. Por si la quieren ir a ver, pues ya saben que estará en la descripción o al final del video. Ok, nivel bronce. Este, estará al final del video la... La historia. Y pues... Vayan a ver la que está muy suculenta con el sello de... Creo que no le puse mucha comedia, creo, porque en ese momento estaban quejando todos de que... ¿Por qué le agregas comedia a los videos? Pues la verdad no lo... Ok, aquí tenemos un problema. Bueno, no olvídenlo, sí, ya sé cómo. Bueno, el chiste es que vayan y la chequen. Ahí va a estar al final del video y en la descripción. Vayan y disfrútenla con un poco de suculencia. Bueno, ahí matamos a esa culera. Y aquí vamos por el pinche emo este. Por Pepe de panda. Vamos a darle. Zona letal. Bueno, ahí pasamos al siguiente nivel y vamos a ver de qué nos depara este pedo. ¿Qué pasa ese? Bueno, señores, estamos aquí en pánico... No sé qué. Punk pánico, algo así decía. Y pues como ven, ya nos quemamos al personaje porque pues... Este... Tuvimos que hacer una pausa tijera, pero... Muy grande. Así que pues vamos a leer qué dice. Mira cómo corren. Cuando ven sangre, mata a los Jason. Haz los tuyos. Genial, mami. Y... Pues vamos a darle, ¿no? Otro poquito de... Otro poquito de... Otro poquito de candela a este pendejo. A este desmadre. Ah, me dieron un buchillo hace rato. Bueno, vamos a seleccionar el hacha. Que no es la de Thor. Sí, sí, es un spoiler de... 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 ¿Cómo se llama? Civil War. Infinity War. Ya la vi, ya la vi. Porque ciertos mojones... Empezaron a spolear muy cabrón. Así que pues, a ver. Vamos a ver. Vamos a bajar aquí. Es por eso que tenemos que bajar con esta. Luego tenemos que ir a la derecha. Y luego a suicidar. Vamos aquí. Subimos. Listo, lo matamos. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver esta ejecución con esta hacha. La puedes bajar. Ahí está. Listo, lo partimos a la mitad. Y ahí se acabó el... Daniel-san. Del... Del karate kit. Del... Este... Ya sabemos que estamos bajando karate kit, señores. Así que pues, ya. Ya me acostumbré a ver karate kit. Los campistas son asquerosos. Se atreven a tratar de lastimar a mi chiquitín especial. No sé si habla de su pene o de qué. Pero bueno. Vamos a ver. También tienes una lanza. Ya empezaron las... Las vulgaridades al 2x3. A ver. También tienes una lanza. Vamos a matar a la de la coleta que igual está súper drogada con el señor de atrás. Pero tienes una lanza. Pero pues ahí es su... Es su tío pedófilo que la está acosando y por eso está así quedando idiota de tantas veces que la... Follado. Pero bueno, vamos a intentar. Vamos a ver qué se puede hacer acá. Nada. Ay, Dios mío. Ok, lo matamos, la espantamos, chocamos, bajamos. ¿Es su muerte final? ¿O qué es esto? ¡A la madre! Ay, Dios mío. Está chida. Te vio, te vio. Sus pechos, sus pechos. Es su madre pinche muerte bien épica y ahí se ve bien fea. Vamos a tratar de darle el encendido. Ahí está. Si la fallas, ¿qué pasa? Eh, te dice, fallaste. Nivel 8, golpe directo. Vamos a acabar los 13 y vamos a dejar el gameplay ahí. Ten cuidado con el lago, Jason. No eres buen nadador. No me lo tienes que decir, maldita Pamela Borges. Ahorita igual te van a llevar los ñongazos. Estaba bien que se enfrentara con Pamela aquí en este desmadre. El otro... En el... En el otro juego del viernes 13 va a haber modo historia, creo, pero todavía no la meten. No, porque... Ya ya me cago. Hay cinco chingos de personajes. Ok, casi la cago. Con Ron, señores, a su pinche cabeza de nerd. Bueno, no, no, él no era de nerd, pero bueno, yo le quise decir así. Habitante del sótano. Vamos a darle rápido y... Alguna vez te dije que eres especial, Jason. Eres muy especial. Sí, está todo idiota. Tenía hidrocefalia, ¿no? Algo así se... Así ya me acuerdo de hidrocefalia tenía Jason. Era su enfermedad. Este... Y ahora... A ver, ¿qué podemos hacer acá? Ya nos venimos a lo pendejo. A ver... Eh... Ya la cagamos. Ah, no, no, no. Ahí está, ahí está. ¿Quién es un alance para tu formación? ¡Le va a aportar la yugular! ¡Ayuda! Para su animación de... Parece que le habían metido un paro de escoba por las nalgas. Está chido este Jason. No sé si haya salido en una película. No, ¿verdad? No salió en una película. ¿Un cual? Eh... La chido que tenía... Pues... Ah, ya. La de las cinco, ¿no? Las... La nueva sangre, ¿no? Sí, esa. Y un blot se llamaba. Ajá. Otra... Se llama mamá cajita. Sed de sangre. Ha estado haciendo un buen trabajo, cariño. Aquí tienes más sed de sangre. Ve por ellos. ¡Gracias, mami! Rango 16. Lo que cierto mojón lo estuvo jugando. Oye, ya te conseguí mi pelo. Ok. Vamos a interactuar con la cajita y nos dan un machete que no sé para qué nos va a servir. Úsalo, úsalo, úsalo. Digo, para cocinar unas cuantas chimichangas. Úsalo, úsalo. A ver, vamos a usarlo. Está chido. Es el último nivel, ¿no? Ah, no, faltan tres. Faltan. Lo vamos a hacer rapidín, rapidongo. Nosotros los campistas para que vayan hacia el fuego. Jason, castígalos por lo que hicieron. Los voy a someter como Christian Grey. ¿Cómo se llamaba ese pendejo? ¿El de sombras de Grey? Ok, aquí está más cabrón. Pero los vamos a matar primero al negro porque son los primeros que mueren. ¡Ah, la madre! ¿O sea que se puede interactuar con...? ¡Ay, idiota! ¡Nunca vez te puedes morir! ¡Pero yo no me moví! Te quemaste, te quemaste. Ok, ok. Redicimos el nivel. Primera vez que la cago. A ver. Ok, ahí está. Bueno, regresamos. Y luego... Vamos a pasar para acá. Para acá. Para acá. Se va a asustar la señorita. Se va a quemar. Y luego... Vamos a la derecha. Arriba y izquierda para que se queme. Y ahora ese es el problema. No, no, ya vi, ya vi. Vamos a matar al retrasado mental. No sé por qué caen así como que idiotas. No sé si en el cielo haya drogas. Pero bueno, ya ahí se quedó con nuestro machete atorado. En el pescueso. Vamos por dos niveles. La última brasa. Si alguien conoce algún restaurante que se llame la brasa en su ciudad. Vayan y visítenlo y cómanse un buen pampazo de... Que... Que son de carne del pasto y de arrachera. Creo que ven en esas madres. Muy buenos, la verdad. Ya ganaste. Por no decir que excelente. Para conmigo, señor. Sí, eso es lo que vi. Tres semanas después. No, no, no. Vamos a regresarnos. A ver, Jason. Rebobina, rebobina. Oh, sí. ¿Vieron, vieron? ¿Cómo? ¿Cómo daba de vueltas? Parecía un puto torbellino. Le pusieron un cuete en el culo. No, 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 no. No, 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 no. Yo tengo una bomba. No olvides cambiar de arma, cariño. Use el icono que aparece al pie de la pantalla. Gracias, mamá. A ver, vamos a cambiar. A esta espada. A esta espadachín en llamas. ¡Espadachín de flamas! Bueno, a ver, aquí... Vamos a matar a la super rubia que se ahogue. Y nos vemos hacia abajo y nos ahogamos, ¿verdad? Sí. No vamos a meter más. Acuérdate que eso. Muerta. Vamos a la izquierda, subimos y ya. Le degollamos. Vamos a ver qué le vamos a hacer. Esta vez. ¡A la madre! Sushi de morena. Y no hablo de AMLO. Ok, ya pasamos los 13 de 13. Y pues... No, este es el último. Última víctima, Jason. La venganza es tuya. Igual que... Mi cariño. Bueno, Jason. Es hora de partirle el culo a este pinche... Chavo ruco. Ok, le acabamos de cagar. Te ahogaste. Puta madre. Como si no le había visto que me ahogué. No vas a poner música. Y hay una bocina. ¡A la verga! ¡Se está cayendo! ¡No mames! Otra... ¡Te ahogaste! Ok, ahora sí, llegó el momento de pensarle. Porque... Vamos a ir hacia allá, hacia allá y hacia allá. ¡Ah, ya sé! Vamos a abajo, hacia allá. Subimos. ¡Para adelante! Subimos. Sí, así. ¡Ah, mames, pinche! ¡Ah, ya vi esa ejecución! Por algo, soy ingeniero industrial. Ok, ese fondo se ve muy suculento, muy acá atractivo, ¿no? Psicodélico. ¿Qué te ahogaste tú? No, no, se te lo va a matar. No, te ahogaste. Mi pregunta es, ¿por qué te dice que no puedes... Que no, este... O sea, es algo que no concuerda. Supuestamente Jason le tiene miedo al agua. Y te ahogaste. ¿Y por qué en las películas de... ¡Ah, la madre tiene un arpón! Es como en la película 3. No sé, recordaba en la película 3. ¡Pobrecito! Es como un... ¿Cómo se llamaban los cabezones, eso? Los... Funko Pop. Las muertes de los Funko Pop. Yo tengo uno. Bueno, gente, les decía que... Que... ¿Cómo puede ser posible que Jason le tenga miedo al agua? Se supone que en las películas de... La de Jason contra Freddy se mete al agua, ¿no? Sí. Y no me acuerdo, en otras... En otras... En otras películas igual se mete y lo... Y se pelea ahí y tanta mierda. Igual en el juego de piernas 13... Se mete. Igual se mete al agua, se mete abajo del agua... Y tira las balsas y tanta mierda que puede hacer ahí abajo del agua. Es como cosas que como que no concuerdan. Porque en la película de Jason contra Freddy... De Jason contra Freddy igual lo... Lo... Cuando se meten sus pesadillas... Igual le echa agua y se... Como que se pone en posición fetal, ¿no? Pero pues bueno, son cosas que nunca... Responderemos... Y nunca podremos... Podremos resolver... Ni podremos estar satisfechos... Con todo lo que sale en YouTube... Y en las películas. Espero sin más, gente. Yo aquí me despido. Espero que el video les haya gustado. Ya no sé qué decir. Y pues... Ya saben que si... Este pedo quieren que siga... Ya saben que pueden dejar sus likes... Sus comentarios... Y apoyarlo aún más. Así que... O sea, dejen sus likes... Y comenten si quieren que siga subiendo este juego... Tremendamente suculento... Pero... Pues está... Está atractivo... Está atractivo... Pero bueno, gente. Ahí se los dejo para que lo chequen... Los... Lo vean y se orgasmen con mi hermosa voz. Sin más, nos vemos en otro... Video suculento. No olviden dejar su like... Comentar... Compartir el video con toda la banda suculenta de YouTube... Y sobre todo... Dejarme un corazón abajo... Por si quieren que lo siga yo subiendo. Sin más, gente. Cuídense... Y que estén, como siempre... Extremadamente de rechupete. ¡Suscríbete al canal!